¿Están viendo los que yendo en los míos? ¿No? Échale pues la boda de Huintracoche, muchachos, por ahí, para que la baile bonita la raza. Dice, vamos a bailar a los sueltos. ¡Y se baila, y se baila! ¡Baila! ¡Baila! La boda la celebraban en las turmas de Coyote. La boda la celebraban en las turmas de Coyote. Estaban los bacolotes, hasta los vines en sus hoteles. Estaban los borrachotes, cuando llegó este colote. Cuando llegó este colote, calmándoles en mi tonte. ¡Y dice! ¡Hoy se casó el Huintracoche! ¿Con quién, patito? ¡No, no, no, no! Con color acá famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. La boda la celebraban, allá por la rumorosa. ¡Y esa patina, la boda la celebraban, allá por la rumorosa! ¡Y esa patina, la boda la celebraban, allá por la rumorosa! Y ya estaban en el estrado, cuando llegó este piloto. Y ya estaban en el estrado, cuando llegó este piloto. Y diles, todos los pantanos, al mar traduñor. Coy honor anodoro, comprado con su dinero. Y hasta el temprano, obrero. Y hasta el temprano, majpaniel y coñero. Y vengo un compañero... Hoy se cansó el Wintlacoche Hoy se cansó el Wintlacoche Hoy se cansó el Wintlacoche